Hola, ¿qué tal? Como ustedes recordarán, en la cápsula anterior les hablé acerca de lo que es la herencia. En esta ocasión les hablaré de la sucesión de la herencia por medio del testamento. Para empezar, ¿qué es el testamento? Se dice que es un acto personalísimo, libre y revocable que una persona capaz realiza para transferir sus bienes y cumplir con sus deberes para después de su muerte. ¿Por qué se dice que es personalísimo? Primero, porque los bienes que va a entregar la persona que va a fallecer obviamente están a su nombre, entonces sólo él puede disponer a quien se los dará. Se dice que es libre porque él se va a encargar de decidir personalmente a quién se los entregará. Esto quiere decir que no puede mediar violencia, coacción, error, engaño o mala fe. Esto quiere decir que no puede un tercero decirle o convencerlo de que se los entregue a otra persona. Ahora, se dice que el testamento es revocable porque se pueden hacer los que sean 1, 3, 5, 15, 20. El que tendrá validez al final será el último. Y se dice que debe de ser realizado por una persona capaz porque en la mayoría de los casos las personas que hacen un testamento ya están en la tercera edad y a esta edad algunas ocasiones se tiende a perder la lucidez. Esto quiere decir que hay intervalos en los que ellos no se encuentran bien mentalmente y por eso se debe de hacer con sumo cuidado. Pero no se preocupen, el testamento siempre se va a elaborar ante un notario público y el notario público tiene la obligación de ver que se satisfagan todos y cada uno de los requisitos. En este caso, que la persona tenga plena lucidez, capacidad en todas sus partes. Ahora bien, es importante señalar cómo se denomina a cada una de las partes que intervienen en esta figura. En este caso, a la persona que va a dejar el testamento se le llama testador, mientras que a las personas que van a recibir el patrimonio de aquella persona se les denomina legatarios. ¿Por qué se les denomina así? Bueno, porque esta transmisión es a título particular. Quiere decir que el testador ya designó que tal vez a María le va a tocar un terreno, a Pedro una casa, a Juan un vehículo. Esto quiere decir que ellos van a usar y disfrutar esos bienes y no van a tener que pagar ninguna deuda que haya dejado pendiente. ¿Por qué? Porque él ya en su testamento asignó un cierto número de bienes para que se cumplieran con las deudas. Es importante señalar que este juicio hereditario testamentario se realiza mediante dos vías. La primera, que es ante la autoridad judicial, que es el juez de lo familiar, o la segunda, que es ante el notario público, dependiendo de la economía de las personas podrá ser. Ahora bien, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Soy el licenciado Jorge de la Vega y esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Gracias.